Aló, aló, estamos de vuelta Aló Muy bien, Ronald Ingresen todos, por favor Ya, muy bien Muy bien Muy bien, Ronald Muy bien, nos habíamos quedado ahí, ¿no? Aló Nos habíamos quedado ahí Muy bien Muy bien ¿Aló? ¿Ya están? Está Ronald, Jean Carlos, Carmen, Edison. ¿Algo faltan ingresar algunos? Diego, ya está Diego. Diego, ya está Diego. ¿Dos más? ¿Dos más? Creo que ya están todos o faltan. ¿Ya? ¿Listo? Continuamos entonces. A ver, ¿quién más llegó? ¿Maira? Ya está. Entonces, todos están mirando mi pantalla, ¿no? Continuamos en esto, ¿no? A ver, decíamos, pues, hemos guardado los archivos y ustedes los acaban de ver, ¿no? Físicamente están en el disco duro, en la carpeta Mi Data, en la unidad G de mi disco duro, carpeta Mi Data. Ahí están los dos archivos. Entonces, ya saben que si se hace algún problema, esos archivos, sobre todo el MDF, va a poder ser recuperado porque hay un backup. Y el backup va a poder recuperar el archivo gracias a que el log le va a decir en qué momento falló para poder ubicar el punto de recuperación. Y se puede recuperar el archivo. Pero, la recuperación del archivo no es como decir, este, a ver, voy a arreglar la pista de una ciudad, ¿no? ¿Cómo hago? Pues, detengo el tráfico un ratito por esa pista. Arreglo la pista. Y después la abro para que puedan circular otra vez, ¿no? Aquí pasa algo, pero no exactamente igual. En el disco duro hay sectores, pistas, áreas donde se encuentran los archivos. Entonces, si se malogra un área, se llama un cluster, un área donde se encuentra, pues, el archivo, pues, en realidad no se repara el área. Lo que hace el sistema es, hace en otra área, en otro lugar, una copia de lo que vi ahí antes, ¿no? Pero, tienen que reordenar, ¿no? Es como reordenar el tráfico en la ciudad. Antes pasaban por acá, ahora no pasan. Tienen que hacer un reordenamiento. Depende de qué tan lleno es el discurso también para que ese ordenamiento sea más rápido. Y el proceso, pues, en la creación del nuevo archivo, o sea, la recreación del nuevo archivo, la recuperación, como se le dice, puede demorar, pues, 20 minutos, una hora, dos horas, 10 horas, 24 horas, 48 horas. Ya, yo sé de qué depende. Depende del tamaño del archivo. Mientras más grande sea, va a ocasionar más problemas en la reubicación de todo en el disco duro, porque todo tiene que moverse para que le dé un lugar donde nuevamente se pueda trabajar. Ese es el problema. O sea, se demora más cuando el archivo es más grande, ¿sí? Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Bueno, porque, digamos, usted dice en empresa, oye, si me logró la base de datos, el archivo, ya, vamos a recuperarlo, tenemos acá, ¿sí? Lo recuperamos. Y se da cuenta que se va a demorar, pues, más o menos unas 12 horas. Uy, entonces, ¿qué hacemos? Ah, bueno, hay que decirle a las personas, pues, bueno, hoy día es jueves. Ya que se vayan mejor hasta lunes, cosa que tenemos tiempo de arreglar todo bonito para que el lunes vengan a trabajar todo otra vez correctamente. Bueno, pero usted estará bien. De repente, para los empleados también, oye, jueves, o sea, semana larga me voy, ¿no? No, pero así no es. Los dueños de repente no van a estar de acuerdo. Y van a decir, no, estás loco, ¿cómo voy a parar? Pues, este, tres días, ¿no? Voy a perder este negocio, voy a perder clientes, voy a perder una serie de cosas. No, no quiero parar, quiero que esto siga. Ah, entonces, ¿cómo hacemos? Pues, ¿por qué es que se demora tanto? Porque es muy grande el archivo, pues, el archivo se tiene que demorar porque es demasiado grande para recuperarlo. Hay que aplicar aquí la política de cómo comer un elefante. Y de cómo se come un elefante. Por partes, pues, ¿no? No te lo vas a comer entero. Entonces, lo que tienes que hacer es el archivo dividirlo en partes. Y cada parte se guarda en un lugar, en un área físicamente. Cuando se malabre esa área, pues, allí es donde se va a hacer la recuperación. El resto no lo vas a tocar. O sea, se va a demorar menos, ¿no? Esa es la estrategia. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos a dividir lo que se hace, pues, cuando la organización es grande y tiene una base de datos grande, ¿no? Muchos datos que manejar. Se guardan varios archivos. Y los archivos se agrupan por grupos. Así como decíamos, la base de datos tiene un grupo primary. Aparte, el primary puede tener otros grupos más auxiliares de data. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Miren, ¿ah? Vamos a crear, entonces, una base de datos con múltiples archivos, ¿no? Para realizar este ejercicio, por ahora, ¿no? Porque yo no creo que usted tenga varios discos duros en su máquina, sea lo que lo tenga, ¿no? En un servidor, sí. Normalmente hay varios discos duros. Los discos duros de la data son separados del disco duro principal, que es donde está el sistema, el software, ¿no? Pero la data está en discos duros aparte. Inclusive tienen un rack de discos duros que solamente son para la data. Entonces, en ese caso, nosotros no tenemos, pero vamos a simular, vamos a hacer una emulación. Vamos a poner en nuestra unidad G, o la otra que tenga usted, ¿no? Las carpetas DD1, DD2, DD3 y DD4. Vamos a crearlas. Es como establecer, pues, discos duros, ¿no? Es decir, simular que tenemos cuatro discos duros, ¿no? Las carpetitas van a hacer eso. DD1, DD2, DD3 y DD4, ¿no? Y entonces, en DD1, en esa unidad, se van a direccionar los archivos del grupo primario. El grupo primario, como les dije, puede tener uno, como en este caso que hicimos, puede tener varios, ¿no? Y en DD2 se direccionarán los archivos del grupo que le vamos a llamar Bgrupo1. Y en DD3 se van a direccionar los archivos que le vamos a llamar Bgrupo2. Y en DD4 le vamos a direccionar el archivo LOG, el LOG de transacciones, el archivo Bitácora, ¿no? Y luego, entonces, vamos a crear, con el siguiente código, la base de datos comercio. Pero previo, tienen que tener en la unidad G, o en la unidad que ustedes tengan, disponible para lo que es data. Algunos tienen DE, si tienen C y D, bueno, en D, o si tienen otro disco duro, mejor. Bueno, pero direccionan ahí unas carpetas, en este caso, DD1, DD2, DD3 y DD4. Entonces, voy a hacer eso, porque creo que no lo tengo, voy a verificar unidad G. Unidad G. No tengo, entonces los creo, pues, ¿no? Unidad G. Entonces digo nuevo. Nueva carpeta. Y le voy a llamar DD1. DD1. Luego, otra vez, una nueva carpeta. DD2. Luego, otra nueva carpeta. DD3. Y por último, una nueva carpeta. DD4. Listo, entonces aquí tengo ya en mi unidad de cuatro carpetas que van a simular a mis discos duros, ¿no? DD1, DD2, DD3 y DD4. Lo que debe tener así, ¿no? Porque si no, no va a funcionar. Le va a condicionar más bien el disco que tenga, ¿no? La unidad, yo tengo G. De repente, si no tiene G, tiene D. O tiene F, no sé. Bien. Eso nada más, ¿no? Y luego, ya viene la parte de la codificación. Nos ubicamos en Master. Y ahí vamos a crear la base de datos que se va a llamar Empresa BD. Empresa BD. Ah, no, aquí le he puesto crear BD Comercio. Empresa BD se va a llamar. Entonces, me ubico en Master. Y voy a crear Empresa BD. Pero la estrategia va a ser la siguiente. En cada grupo, voy a grabar dos archivos. Voy a crear dos archivos. O sea, en realidad voy a tener para el DD1, dos archivos del primary. En DD2, dos archivos. Ya van cuatro. En DD3, van dos más. O sea, en total seis. ¿No? Dos, cuatro, seis. Y en el cuarto va a ser el log. O sea, siete. Seis archivos para data. Y un archivo para lo que es el log. El log no acepta grupos. Es uno solo nada más. Ya. Entonces, esa va a ser mi estrategia. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo tengo en un disco duro un grupo con archivos. En otro disco duro otro grupo con archivos. Cuando se malogren, no se van a malograr todos los discos duros a la vez. Además, se va a malograr dentro del disco duro. No se malogra de frente todo. Si tiene un disco duro de buena calidad, que tiene que comprar eso para un servidor. Se malogra. De todas maneras, tiene que malograrse. Pero se malogra un sector, un lugar. Y en ese lugar donde esté, por ejemplo, de mala suerte, uno de los grupos. Entonces, ese grupo nomás se repara. El resto no. El resto no se tocan. Por eso la recuperación va a ser más rápida. Pero vamos a ver. En el primary voy a definir dos archivos. Entre paréntesis define un archivo. Y después pongo una coma. Esta coma indica de que ahora viene otro archivo. Abro un paréntesis, cierro otro paréntesis y después viene otra coma. Otra coma significa que viene otro archivo. O si no, otro grupo. En este caso no viene otro archivo, sino otro grupo. Y se define con la cláusula file group y el nombre del grupo. Pero veamos ahora internamente cada archivo, ¿ya? Cada archivo del grupo. En este caso, el grupo primary. El nombre. Le he puesto el nombre lógico. B'1 datos. Coma. El nombre físico. La ubicación, ¿no es cierto? Para eso tengo unidad de D1. En G de D1. El nombre mismo, lógico, pero con extensión MDF, ¿no? El primer archivo. Coma. Tamaño inicial 5. Máximo tamaño 200. Si no le pongo nada, son megabytes, ¿no? Crecimiento 1. Un megabyte. Coma. Y si pongo una coma acá es porque viene otro archivo. Otro paréntesis debe haber. En realidad todo lo puedo poner en una sola fila. Todo puedo escribirlo en una sola fila. Pero eso sería un poco fastidioso poner todo el código en una sola fila. A ver, alguien levantó la mano. ¿Pregunta? ¿Tienen el audio disponible? ¿Aló, profesor? Sí, sí. Sí, escucho. Hola, profesor. Saludos, Roland. Sí. Profesor, no había entendido en la parte delante mencionó cuando creamos un archivo. Se crea el log y el otro archivo con el MDF. Ajá. Ya. Como hemos creado cuatro DD, entonces se dijo dos, dos, dos. Y al final se crea un log. Entonces yo había entendido que para cada, cuando creamos, se crea un MDF, un log. Un MDF y un log. Toda base de datos debe tener un log nada más. Un log. Lo demás pueden ser varios archivos para datos, ¿ah? Uno, o si quiere varios, como estoy haciendo acá. Pero para el log solo es uno nada más. Y ahí está todo. El log solamente es un historial. El log no tiene datos. O sea, tiene cuándo se inició la base de datos, cuándo hubo una incidencia, un intento de violación de seguridad, cuándo se ingresó un registro, cuándo se eliminó un registro. Es un historial. Es un historial. El MDF es un historial. Por eso le decía, es una bitácora. Y es importante, ¿por qué? Porque sirve para el mismo sistema para saber el punto de recuperación. Por eso ni lo vemos nosotros, porque es automático, ¿no? Pero, ¿en qué basa su utilidad bastante relevante? Que a veces uno no se da cuenta. Cuando hacen auditoría. Cuando revisan a la empresa, hacen auditoría. Ya no es revisar libros contables nada más. La auditoría ahora es integral. Hay auditores de sistemas que también forman parte del equipo de auditoría. Entonces, ellos van a la parte de lo que es el servidor. ¿Y qué creen que van a visualizar? Los auditores tienen un término bien conocido. Siempre ellos buscan lo que se llama pistas de auditoría, ¿no? Para ver qué ha pasado. ¿Y dónde están las pistas de auditoría de una base de datos? En el log, ¿no? En el log. Ellos vienen con un software especializado. No es el mismo SQL Server. Es otro software, ¿no? Y ese software levanta el log y le saca toda la información posible, ¿no? Todo que ingresó, cuando ingresó, qué pasó. Todo está ahí. Los auditores de sistemas necesitan ese log para poder revisar qué sucedió con la base de datos. Por eso es importante que tenga extensión LDF. Porque el software que ellos traen busca una extensión LDF. Si ustedes le cambian, no lo van a encontrar y van a tener problemas con los auditores. Y no se meta con los auditores nunca porque si no, lo van a empapelar. Van a decir que están haciendo boycott a la auditoría. Y lo pueden sancionar, ¿no? Así que simplemente póngale LDF como es la costumbre, ¿no? Bien. ¿Esa era tu pregunta? Sí, profesor. Sí, una consulta más. ¿Usted llega a leer los mensajes que le mandamos por Zoom? Sí, sí, se ve. Lo que pasa es que ahorita lo estoy ocultando porque estoy en la parte de lo que es el... Claro. Lo que sucede es que hay partes que usted avanza y a veces consultamos y... Sí, sigue, sigue, sigue. Ya, entonces levanta la mano para verlo ahí y ya voy a parar un ratito, ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, gracias. Ya, gracias. También gracias por la idea. ¿Puedo seguir? Sí, profesor. Ya. Entonces, ya creé. Para el caso de la base de datos voy a crear del grupo Prima hay dos archivos. Un archivo va entre paréntesis y se separa del otro con una coma. No se olvide de la cómeta porque si no, no lo va a entender. Aquí la síntesis es muy especial, ¿no? La coma indica que ya viene otro paréntesis o si no, otro grupo. Bueno, ¿y dentro qué hay? Lo que vimos en el anterior caso. El nombre lógico, name, el nombre que usted le ponga. Luego, el nombre físico, la ubicación donde va a estar ubicado. En este caso le estoy dando justo la unidad que cree PDD1, ¿no? Y ahí el mismo nombre lógico pero con extensión MDF porque es un archivo de datos principal. El main data file. Coma, la otra propiedad es el tamaño inicial. Estoy dando 5, el máximo 200 y el crecimiento 1. Coma y viene otro archivo. El otro archivo se va a llamar algo parecido, si no, se va a llamar BPIN dos datos. La ubicación va a ser la misma que la anterior. Estos dos archivos van a estar direccionados en el mismo contenedor en DD1. Y también va a ser MDF. Tamaño inicial 5, máximo 200, crecimiento 1. Como pueden ver, estos dos archivos son hermanos. Son muy similares. Se llaman diferentes, sí, pero todos tienen tamaño inicial, máximo tamaño, crecimiento igual. ¿Por qué será? Ahora vamos a ver por qué. ¿Ya? ¿Cómo se especifican? Con la cláusula FIEGROUP. Y le estoy dando el nombre, por ejemplo, BGRUPO1, ¿no? Y ahora sigo. Dentro del BGRUPO1, también voy a tener dos archivos. Entre paréntesis, un archivo, coma. Quiere decir que viene otro archivo. Y hay un paréntesis más que sigue. Y después una coma que podría indicar que viene otro archivo, pero en este caso ya no viene otro archivo, sino otro grupo. Es decir, dentro del grupo BGRUPO1 van a ver dos archivos también, similar como había en el primario. Dos archivos. También un nombre, lógico. Le he puesto algo parecido, pero ahora vas a llevar A1 porque es del grupo 1, archivo 1 de datos, ¿no? Esa nomenclatura ya depende de ustedes, ¿no? El nombre que le quieran poner. Luego, el nombre físico y ubicación del archivo también es parecido, pero ahora la ruta cambia. Le estoy dando a este la ubicación en DD2. Justamente, si fuera un disco duro, se va al disco duro 2, ¿no? Y luego, el nombre físico del archivo y su extensión. Aquí cambia un poquito porque no es MDF, sino es NDF. O sea, todos los archivos que no son del primary, pero que son de datos, van con N, NDF. Y los que son del primary van con M, MDF. Es una convención también, pero es una convención que debe respetar porque todos la usan así. O sea, MDF es el principal y el NDF porque no es el principal, pero es archivo de datos también, ¿no? No principal data file, ahí creo que viene, ¿no? Pero es una extensión, ¿no? En realidad usted le puede poner la extensión que quiere, pero sería fastidioso poder comprenderse entre todos los que manejan sistemas si es que no hay convenciones para poner nombres a los objetos. En este caso, sobre todo los archivos de datos, ¿no? Todos saben que los archivos de datos principales del grupo primario siempre son MDF. Y cuando son auxiliares son NDF. Bien, entonces, ahí está la diferencia. Pero hay otra diferencia más altante. Ahora, el tabla inicial, ahora salió 5 también. Pero máximo le he puesto 400. Ya es más grande, quiere decir. Y el crecimiento, el crecimiento va a ser 5. También es diferente al otro. Coma, y dentro del grupo también hay otro archivo. Otro archivo que le voy a llamar BG1A2, parecido al otro, pero es el A2 del grupo 1, archivo 2 de datos. Y que también tiene la misma ubicación, o sea, la misma ruta, ¿no? La ruta en DD2, ¿no? Y se va a llamar igual, pero con extensión NDF. Y tamaño inicial, 5. Ah, igual que el primero del mismo archivo. Máximo 400 igual que el primero del mismo archivo. El crecimiento también igual 5. Es decir, entre ellos, entre estos dos archivos que estoy señalando, son análogos, son similares. Empiezan igual, crecen igual, y tienen un top igual. Pero se diferencian entre los dos del grupo anterior. Los grupos anteriores entre ellos son iguales, ¿no? Similares, mejor dicho. Tamaño inicial, máximo tamaño y crecimiento. Pero se diferencian en los otros. Los otros son más grandes, pero tienen, entre ellos son similares. ¿Por qué será eso? Entonces hay una razón. Ahora las voy a explicar. Hasta ahí tendría yo el grupo 1. Y luego, si hay una coma es porque viene otro grupo. En este caso es el grupo 2. Le estoy llamando así, B-grupo 2. Y en el B-grupo 2 también voy a crear un par de archivos. Muy similares a los anteriores, le voy a llamar B-G-2 del grupo 2, A-1 de archivo 1 de datos. El nombre físico va a ser similar, pero va a estar ubicado ahora en la unidad D-D-3. Así dije, ¿no? Los dos primeros van a ser el primary. Los que siguen van a ser el del grupo 1 auxiliar. Los que siguen van a ser el siguiente grupo, del grupo 2. Dos, dos. Pues cada uno va a tener dos. Y su extensión también es N-D-F, ¿no? Luego, aquí cambia el tamaño inicial, le he puesto 10, el máximo 500 y el crecimiento 5. Es más grande que lo anterior. Coma. Y a continuación, otro archivo. Similar al mismo del grupo, ¿no? Pero es ahora B-G-2, A-2. B-G-2, o sea, archivo 1 del grupo 2. Y luego tengo el archivo 2 del grupo 2. Y también la misma ubicación, en D-D-3. También el nombre similar al nombre lógico por extensión N-D-F. Coma. Y el tamaño inicial, el mismo que el anterior. El máximo, el mismo que el anterior. El crecimiento, igual que el anterior. Es decir, estos dos archivos del grupo 2 son análogos. Empiezan igual, crecen igual y tienen un tope igual. Ahora sí es tiempo de decir por qué. Entre los grupos se pueden diferenciar en tamaños los archivos. Pero dentro del mismo grupo deben ser iguales. Es decir, análogos en tamaño inicial, crecimiento y máximo tamaño. ¿Por qué será eso? Lo que pasa es que cuando se crea una base de datos y luego crean las tablas, las tablas tienen los datos, ¿no? Y los datos deben guardarse, pues, en el disco duro. O sea, los datos de una tabla, ¿dónde se guardan? Evidentemente, pues, en el archivo de datos. Pero aquí hay varios, ¿no? Hay varios grupos, inclusive. Si usted tiene una tabla y crea una tabla, y no, al momento de crear la tabla, no dice a dónde se va a direccionar los archivos, esos datos de esa tabla, a qué archivo se va a ir, por defecto, el motor de base de datos lo manda al grupo primario. Por defecto. Si es que usted no establece hacia dónde se van, al momento de crear la tabla va a ver eso. Al final se pone, no le pone nada, crea su tabla nada más. Por defecto, los datos de esa tabla se van a guardar en el primario. Ahora, si desea, al momento de crear la tabla, al final va a poner hacia dónde tú ve grupo 1. Ah, entonces quiere decir que esta tabla va a guardar sus datos en el grupo 1. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Sí? Pregunta. Me dice, está llorando mi hermano, me ha ido a ver. Ah, ya, ya. Ya, no te preocupes. Ya, entonces, decía, pues, si tú dices, quiero que se vaya al grupo 1, los archivos de esa tabla se van a ir al B grupo 1. Ahora, si quieres que otra tabla, creas otra tabla y le pones al final tú, B grupo 2, pues esos datos de la tabla se van a direccionar al B grupo 2, ¿no? Pero eso es todo lo que se puede hacer. Es decir, yo direcciono los datos de una tabla a un grupo. Pero si el grupo tiene varios archivos, ¿cómo hace el motor de base de datos para abordar los datos de las tablas que vienen en los archivos que tienen? Que pueden ser 2, pueden ser 3, no sé cuántos pueden definir, pero tienen más de 1. ¿Cómo hace para repartir la data en los archivos que tienen? Pues es muy simple. Trata, trata de que los archivos se inflen de manera igual. O sea, crezcan en la misma proporción, de manera que deben empezar igual, crecer igual y llegar a un tope igual. Por eso es que tienen que ser entre ellos iguales, porque cuando le direcciono la tabla, el motor de base de datos va a comenzar a poner los datos en los dos archivos, o los tres, depende de cuántos tenga, pero tratando de que se inflen de manera paralela, como si fueran vasos comunicantes y usted echa agua, si se van subiendo, se van subiendo al mismo nivel, tratando de que crezcan siempre igual. Por eso es que los archivos de un mismo grupo no deben ser diferentes, sino lo va a dejar cojeando, uno va a ser más grande, uno va a ser más chico, no tiene sentido, el motor de base de datos va a sufrir en hacer eso, le tiene que poner mejor que sean paralelos para que crezcan igual y en el tope igual también. Esa es la razón. Ahora, que los tamaños pueden ser iguales en los tres grupos o cuatro grupos, si quiere le pone igual, si quiere le pone diferente, depende de qué quiera guardar, ¿no? Cuando uno crea grupos con archivos grandes es porque ayuda a direccionar tablas con datos grandes de repente, ¿no? Si, por ejemplo, tiene la tabla de los empleados, a ver, los empleados de una empresa, una empresa comercial. Dígame, ¿la tabla de empleados de una empresa crece todos los días, masivamente? ¿Todos los días entran empleados? Pues no, ¿no? Por más grande que sea la empresa, no es que ingresen todos los días, pues, ¿no? Claro que ingresan empleados, pero no es masivo, pues, ¿no? Entonces, lo va a mandar al lugar donde es el grupo que sea más pequeño, ¿no? Por ejemplo, el primer. Podría ser, no le dice nada, se va al primer. Ahora, pero si fuera otro caso, por ejemplo, la tabla de facturas de una empresa comercial grande, a nivel nacional, ¿esa tabla de facturas crece todos los días? Pues, si crece un montón, ¿no? Por todos los días venden. Entonces, tiene que mandarlo al lugar donde sea lo más grande posible, ¿no? La tabla de facturas y los detalles de facturas se van a ir, en este caso, al B grupo 2, porque es el más grande que hay. ¿De acuerdo? Esa es la estrategia que tiene que tomarse para direccionar las tablas a los archivos y los archivos en cada grupo deben ser similares, ¿no? Crecimiento igual, tamaño inicial igual. Bien, y nos faltaba el último, ¿no? Fíjese, después del último paréntesis, no he puesto coma. ¿Te he dado cuenta? Después del último archivo... Después del último archivo... En la coma no le puse nada. En el paréntesis no le puse coma, ¿no? Eso significa que ya no vienen más archivos, que ya no vienen más grupos, que ahí se acabaron los archivos, en otras palabras. Entonces, ¿qué es lo que debe venir? La definición del log. Y eso se hace con la cláusula log, logón, ¿no? Logón. Y a continuación, algo similar a lo que dicen con los demás archivos. El nombre lógico, nombre físico de ubicación, tamaño inicial, máximo tamaño y crecimiento, ¿no? Pero, no te sé algo. El nombre del archivo le he puesto entre apóstrofes. Sale en rojito, como si fuera, pues, un texto, ¿no? Una cadena de caracteres. Y así lo es, en realidad. Y, en realidad, todos los names que habían arriba deberían estar así. Yo no le he puesto entre apóstrofes, ¿no? Le he puesto así nada más. Name del primero. V, print, uno, datos. Fíjese acá arriba. Le he puesto así. V, print, uno, datos. Y no le puse entre apóstrofes, ¿no? Así nomás de frente. Y acá sí le puse. Bueno, lo que está viendo acá es la sintaxis del SQL, el estándar. El ANSI, que le llaman, ¿no? El lenguaje SQL ANSI, que lo maneja la organización americana, que revela por las normas, estándares a nivel internacional, ¿no? Bien, entonces, hay un ANSI que es el internacional. Ese es el lenguaje SQL que todos deben reconocer. Microsoft lo reconoce en sus productos. Oracle, MySQL, todos los manejadores de base de datos deben interpretar correctamente el lenguaje SQL internacional, el ANSI, el estándar, ¿no? El estándar. Pero, sin embargo, cada fabricante a veces le pone algunas cositas, le pone alguna variante, ¿no? ¿Nosotros estamos trabajando con lenguaje SQL? Claro que sí. Estamos trabajando con lenguaje SQL en el producto SQL Cero. Y el lenguaje que usa Microsoft es el SQL estándar, pues no lo es. Es el transa que es SQL. Así se le conoce. Es el dialecto de SQL para Microsoft. Es el transa que es SQL, ¿no? Y ahí pueden haber variaciones, ¿no? Ahí pueden haber variaciones. Por ejemplo, en este caso, ha habido este cambio, ¿no? Ha habido este cambio acá. Y entonces, un ratito. Fue acá. Un ratito va a salir de acá. Voy a sacar mi pantalla nomás. Ya. Entonces, en SQL de Microsoft, que se conoce como transa, hay algunas cosas que pueden variar. Por ejemplo, esta, ¿no? Si quiere le pone entre apóstrofes al name, y si quiere no le pone, igualito va a ser. No le digo que va a ser lo mismo con MySQL o con Oracle, o ahí hay algunos cambios a veces, ¿no? Bueno, pero en todo caso, conforme iremos aprendiendo nuestro lenguaje, acá, en este producto, les iré dando, pues, algunos tips que le van a decir, esto es estándar, esto no. Esto solo es de Microsoft, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, tiene su tamaño inicial, tiene su direccionamiento. Es un solo archivo log, no tiene grupos, es un solo archivo nada más. Estoy dando justo la unidad que creé desde 4. El tamaño inicial 4, ahí puede empezar desde 1 si quiera. Le he puesto 4, máximo 800, crecimiento 2. Y finalmente, creo la base de datos. Después de crear la base de datos, tiene que verificar que todo salió bien, cuando le salga el mensaje ahí, comandos completados correctamente. De repente, como usted está digitando, no le va a salir de frente, así le va a salir el error, en tal parte, aparece con rojito, haga doble clic en el rojo y le va a indicar dónde está su error. De repente, es un apóstol, de repente, como es muy parecido el código, lo copió, le pegó y no le cambió otra vez el nombre, y se repite el nombre, sale error también, ¿no? Es cuestión de escribir, por eso es que tiene que hacerlo para que aprenda de sus errores, ¿no? Pero bueno, si todo está bien, como está ahí, vamos a ver qué pasó acá. En bases de datos, a la izquierda, clic con derecha, actualizar, y listo. Ahí está, empresa BD. Acá lo puede ver, acá arriba, ¿no? Empresa BD, ¿no? Lo podemos expandir para ver. Bueno, ahí está. No tiene tablas todavía, pero tiene propiedades. Clic con derecha, propiedades. Y en las propiedades, va a ver justo las propiedades que nosotros habíamos establecido por código, ¿no? En la ventana de propiedades, en archivos. Fíjese aquí en archivos, acá en la parte izquierda, archivos, y va a visualizar, a la derecha, todo lo que hicimos por código. Todo lo que hicimos por código. Que tiene una carpeta que se llama, este, un archivo que se llama BPM1 datos, ¿no? Que tiene tamaño inicial 5, etcétera, que está ubicado en DD1, el otro también en DD1, los otros dos en DD2, DD2, los otros dos en DD3, y el último, que es el log, que está en DD4. Con todas sus características, que las especificamos por código, se puede ver que se aceptó. Ya está creada, ¿no? Inclusive lo puede ver en el disco duro, ¿no? Si ve acá, en DD1, miren, ahí están los archivos. En DD2 también, en DD3 también, en DD4, en DD4 va a haber uno nomás, ¿no? Es que es el log. Si estos fueran discos duroes reales, entonces, cada uno tendría los archivos ahí, ¿no? Bien, entonces, esta es la forma, digamos, que se soluciona un problema cuando es muy, muy, este, muy grande, pues, la data que hay que guardar y hay que separarlo en varios archivos para que en caso de que suceda alguna catástrofe, como se le suele decir, se pueda recuperar bastante rápido. Miren aquí, ¿cuántos archivos de datos hay? Hay 6. Es estadísticamente imposible que se malogren los 6 a la vez. uno se va a malograr y luego eso se puede recuperar de forma mucho más rápida que si todo estuviera metido en un solo contenedor, ¿no? Esa es la ventaja. Bien, entonces, acá hacemos un pequeño alto, verifique, haga su código y me dice cómo le fue con el código. Vamos a dejar de compartir. Y vamos a finalizar la reunión para reiniciarla de aquí a unos 3 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!